Qué chistoso. Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Cuál es este? Ah, este está cringe. Este es más cringe. Este es un copel, creo. Este, en la mañana antes de abrir. Hicieron todo este show. En un copel antes de abrir. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo se sienten? No puedo. No me deja poner la pantalla completa. Disculpen, amigos. ¡Excelente! ¡No lo escucho! ¡Excelente! Jesús, ¿tú los escuchas? No, no los escucho. ¡Excelente! En copelidad, ¿no estamos listos? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡En copelidad, ¿no estamos listos? ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! ¡No, no los escucho! ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, señor! ¡Estamos listos! ¡Muy bien! ¡Comenzamos a las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A la otra! 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 ¡ y nosotras nos igualarán somos un equipo y estamos unidos, de gente de confianza siempre hemos tenido Diego Pérez Hidalgo, doy el corazón somos la tienda 3 de la mejor de la región ¡Cópe! ¿Cuánto que se tardaron en en aprenderse la canción? Porque son muchos se tuvieron que aprender toda la canción todos la cantaron imagínate que te hagan hacer eso todas las mañanas entras a tu trabajo vamos a abrir, ya vamos a abrir el changarro, pero antes tenemos que hacer nuestra porra de minuto y medio imagínate, todas las mañanas todas las mañanas, que te pongan a hacer eso, no, que hueva ya llegó, ya llegó ya llegó, el copo el ganador, ya llegó no está tan chida como la de los estos pero no está chistoso pero no está chistoso no está chistoso no está chistoso